Hola a todos, bienvenidos a nuestro tip de inglés para hoy. Esta lección es parte del programa de aprendizaje nacional de CENA Bilingüe y es muy útil para ustedes. Hoy aprenderemos sobre los verbos de frasal y, por supuesto, tengo a Phillip para ayudarme con las siguientes palabras. Los verbos preposicionales se encuentran compuestos por un verbo y una preposición. Y hay que recordar que este tipo de verbos no pueden ser separados, de lo contrario significarían algo completamente diferente. Por ejemplo, wake up significa levantarse en la mañana. Get up puede significar levantarse de la cama o ponerse de pie, levantarse de la silla. Fall down significa caerse. Go out significa salir. Take off significa quitarse algo. Por ejemplo, take off the jacket. Get over something es superar un problema. Find out quiere decir descubrir algo. Give up es rendirse. Break down es que algo dejó de funcionar, ya sea una máquina o un carro que se dañó. Por ejemplo, our car broke down at the side of the highway. O también puede significar, dependiendo del contexto, que alguien se puso triste, que rompió el llanto, es decir, que se descompuso emocionalmente. Por ejemplo, the woman broke down when the police told her that his son died in the accident. Ask around es preguntarle a muchas personas la misma pregunta. Por ejemplo, hay muchas frases que, traducidas literalmente al español, no tendrían sentido, como esta, ask someone out. En español, literalmente quiere decir preguntar a alguien afuera. Pero lo que significa esta frase es invitar a alguien a una cita amorosa. Puede ser ask someone out o invite on a date. Un ejemplo para utilizar esta frase es, Brian asked, Kristen, out to dinner and a movie. Si se separa una palabra de la otra, pierden el sentido estas palabras. Por lo que siempre deben ir juntas. Stay tuned to TV Web SENA so you can continue to learn more English. Bye everyone. And thank you so much, Philippe. Hey, don't run. You don't want to fall down. You don't want to fall down.